Herramientas para enrayar Una máquina de 4 chorros Bueno, tenemos aquí Una porra de caucho Unas tijeras para el corte Un hombre solo para tensionar Que no nos vaya a quedar embombados Y aquí le puse un bloqueador Dos puntos fijos Solamente eso nomás Y iniciamos el proceso de enrayado Mucho cuidado cuando vamos a enrayar Siempre tenemos que tener en cuenta Que la parte más larga es para donde va la manija Y la más corta Siempre iría a la izquierda Al lado derecho va la manija Entonces lo ponemos en esta posición Para que el rayo nos quede así Comiendo hacia allá Bueno, aquí le acabamos de hacer el corte Estas tijeras que son las especiales Para cortar el rayo Entonces aquí vamos a iniciar a ponerlo Esta parte Aquí la ponemos así Con esta porra le vamos a dar horma Para iniciar el Vamos a darle una horma Acá Esta parte Para poder iniciar a apuntillar Miremos la horma que le hemos dado Con el martillo de caucho Vemos como le Le apuntillé aquí Una puntilla De ahí procedemos a Tensionar el rayo Vemos que para tensionar el rayo Lo que yo hago es Agarrarlo con el hombre solo Le dejo un ojo a la piola Y este ojo va al zapato El zapato de mi pie Y procedo a girarlo Y lo voy golpeando Con la porra de plástico De caucho Y lo voy tensionando Le voy dando tensión Hasta que el me quede Supremamente tensionado Algunas empresas Lo hacen ver muy difícil Pero no Es lo más fácil Más es de responsabilidad Que de herramienta Como pueden ver Lo tengo Presionado con el pie Estoy haciendo presión Mientras le hago presión Le voy dando unos golpecitos Alrededor Para que Vaya tensionando Y no me vaya a quedar embombado Porque si queda el rayo embombado Se perdería todo el trabajo Y se perdería la camisa Que es la costosa Después de tensionado Vamos a Puntillarlo Le enterramos dos puntillas Normalmente siempre Lo hago al cálculo Ahí ya está templado Nuestro rayo No se siente Golpe Si se sintiera golpe Quedaría embombado Entonces no nos serviría Bueno Vemos como vamos a cortar Esta parte de aquí No es tan difícil Como las empresas Lo dicen Lo hacemos aquí Lo subimos arriba Para puntillar la parte de abajo Vamos a puntillar aquí A través de nuevo Los cauchos Y de ahí Procedemos a bajarla Con el martillo de caucho Y nos va a quedar Súper templado Vemos Puntillamos en todos Los cauchos Vamos a bajarla Y volvemos a puntillar En la misma parte Miremos que esto No nos vaya a quedar Montado aquí Aquí Por decir algo Nos queda montado Hay que quitarle Otro pedazo Otra linecita Le quitamos con la tijera Para que nos llegue Y nos queden bien parejos Vemos que ya lo golpeamos Con la maceta De caucho Y ya nos llega Preciso Con esta espátula De hierro Le voy a matar Esta punta Toda Se le dan unos golpecitos Unos golpecitos Todo Hasta que quede Absolutamente Remachado Y pegado Sobre la otra lámina Después de haber Templado el rayo Totalmente Que ya nos queda Súper templado La fuerza que le hemos Hecho con el pie No olviden que Para hacerle fuerza Él tiene que estar Bloqueado Yo utilizo Un tubo Se lo pongo Por debajo De la mesa Para que me pueda Hacer buena fuerza Hacia acá Entonces vemos que está Templado Continuamos con El apuntillado Entonces nos guiamos Por esta Sabemos que aquí hay otro Taco plástico Y aquí estaría el otro Y en el centro Estaría el otro Y lo otro Lo continuaríamos Cada piña Es diferente O sea Cada tambor Es diferente Entonces Pero siempre nos basamos En este Basamos en este Y después Cuando vamos a realizar La postura De este rayo Nos basamos en las puntillas Que hemos pegado acá Como pueden ver Ya he metido Todas las puntillas Ahora Continuamos Con el punzón Y vamos a golpearlas Cada una Hasta que entren Dos, tres golpecitos Dos, tres golpecitos Y van a entrar todas Otra herramienta Muy importante Es La lima vieja Que la vamos a poner así De medio ladito Y vamos a ir Remachando Esto para que Para que La cáscara del café No se nos meta por acá Y nos vaya levantando El rayo Entonces Siempre ponerla De filito Y darle una inclinación Para que ella vaya Amortiguando El rayo Bueno amigos Podemos ver Ya la piña está Remachada Tensionada Nos falta este otro lado Pero podemos ver Que aquí La remachada Fue excelente Esto es un trabajo Impecable Entonces Miramos que no necesitamos Sino Un martillo Un punzón Una lima vieja Unas tijeras Una porra de caucho Y un hombre solo Son las herramientas Que se necesitan Para hacer este trabajo Con tan solo Esa herramienta Tu puedes montar Tu propio taller E ir donde tu quieras A trabajar ¿Verdad? Gracias.